¿Le darán alguna tregua a Yaritza y su esencia? Muchos catalogan como desesperante la situación que están atravesando los hermanos Martínez. La faja de cancelación contra la agrupación musical no parece mermar y que más prueba que los abucheos que recibieron en su última presentación en Ciudad de México. Por eso Romina Andrea salió con todo para defender a la banda. Pero, ¿quién es ella? Ya mis mitos se lo contamos. Mánager de Yaritza y su esencia en modo furia contra críticas a la banda. Por un momento pintaba bien el panorama para los chicos de Yaritza y su esencia, eso antes de sus presentaciones en la capital mexicana. En Monterrey lograron vender la totalidad de los boletos y hasta el público los ovacionó. Pero bastante poco duró esa historia. En la Ciudad de México, fue todo lo contrario. Los hermanos Martínez volvieron a ser presa de la cancelación. Yaritza, Jairo y Mando fueron abuchados por el público, generando una atmósfera bastante incómoda durante su presentación en el Zócalo. Es aquí cuando entra el protagonismo de Romina Andrea, la mánager del grupo musical, quien se descargó a través de un vídeo compartido en redes sociales. En el material compartido sostuvo que no entiende todo el hate hacia los jóvenes músicos, incluso se manifestó en contra de los mexicanos que se han empeñado en criticar a la agrupación musical. ¿Era necesario salir a alborotar más la situación? Creemos que es una pregunta válida, tomando en cuenta lo sucedido. Pero bueno, ciertamente todos tenemos derecho a opinar, tal y como lo hicieron los hermanos Martínez sobre la gastronomía mexicana, el tema que desató toda esta situación. Romina Andrea se mostró incrédula frente a los comentarios que reciben sus representados y argumentó que en las principales avenidas de México hay establecimientos de comida extranjera. No conforme calificó como, minúsculo, a la gastronomía mexicana. ¿Error? Por la crueldad de los juicios que se dan en redes sociales, y vaya que bien lo saben ellos, podríamos creer que si fue una equivocación hacer ese apunte. Lo que no entiendo es por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía. Y me hace reír mucho porque yo voy a México por lo menos dos veces al mes y cada otra tienda en Avenida Reforma son locales de comida extranjera, y obvio se mantiene abierto porque se consume, expresó Romina Andrea. Reveló que ella suele ir mucho a México y come usualmente chile pero no tan picante, y eso no quería decir que estuviera ofendiendo a nadie. No entiendo, quieren hacer daño cuando no es tan severo. Si ustedes entendieran el pretexto de lo que alguien quiere decir, no han dado oportunidad de entender y yo voy a México y me preguntan si me gusta el picante y si me gusta, pero me traen uno que yo no puedo con eso. Pero eso no quiere decir que yo le quiero hacer daño a la raza y a la cultura, puntualizó la manager de Yaritza y su esencia. Como punto final y para cerrar este nuevo capítulo en la polémica historia, Romina Andrea hizo un llamado a todos los mexicanos a parar esta ola de cancelación hacia sus representados y a fijarse en otras cosas que están peores dentro del país, haciendo referencia a problemas sociales. ¿Por qué tanto odio? Cuando hay cosas peores que están pasando en México en las que deberíamos enfocarnos, finalizó entre sus argumentos. ¿Cómo caerán los comentarios de la manager de Yaritza y su esencia? Fue prudente Romina Andrea al ser tan directa en su descargo. Queremos leer sus comentarios al respecto.